Queda captado en unas cámaras de seguridad el momento en el que varios sujetos ingresan armados a un supermercado en Managua y roban el dinero de la caja y el dinero de las personas que se encontraban cobrando en el establecimiento. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. En las cámaras de seguridad de un supermercado ubicado en Managua, quedó registrado el momento en el que ingresan tres sujetos para cometer un robo. En el video se muestra cómo los hombres intimidan a las personas que se encontraban comprando en el lugar. Uno de ellos, utilizando técnicas profesionales en defensa personal y armado de pistola, tiró al piso al guarda de seguridad. Luego se dirigen a la caja para llevarse el dinero de la venta del día, cantidad que se desconoce. El video ha circulado en redes sociales. Las personas que logren identificar a estos sujetos pueden reportarlo a las autoridades de la Policía Nacional. Extraoficialmente se conoció que los hombres andaban a bordo de dos motocicletas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.